Música Damos inicio a la edición número 315 de San Francisco y la Región. Estos son los temas de hoy. Causas de vacas lecheras gordas. Servicios de la Cooperativa Agrícola de Morteros. Remonda Castro Sucursal San Francisco. Participación de Acron en Expoagro. Desmalezadora y extractora que representa Porplá. Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Música En una jornada de capacitación organizada por Sancor, el médico veterinario Guillermo Mattioli se refirió a las causas que producen vacas gordas en los tambos. Bien, lo que hay que entender es que esencialmente la grasa es un tejido de depósito de mucha energía. Entonces, el organismo lo que hace es cuando tiene un exceso de energía en la dieta, no la pierde, aprovecha a depositarla como grasa. Hay que tener mucho cuidado porque cuando el balance de energía se revierte, o sea, cuando la vaca entra en un periodo donde no alcanza a cubrir los requerimientos con lo que recibe por dieta, entonces va a movilizar esa reserva. Lo que hay que tener en cuenta es que la vaca es un herbívoro que no sabe manejar muy bien la grasa. Nunca imaginó estar gorda. Entonces, si bien cualquier productor puede pensar que en el momento en que tiene alimentos, si tiene la vaca más gorda, es una ventaja porque el día que necesita energía y no le puede dar bien de comer, puede recurrir a ese tejido graso. Pues bien, yo lo que les pido que piensen es qué pasa en los humanos cuando una persona de 60 o 70 años es muy delgada o muy gorda. ¿Cuál está predispuesto a tener más problemas? Seguro el que tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque la lipomovilización es un problema grave, tiene consecuencias negativas. Si ves una fuente de energía que puede aportar energía, hay que tener mucho cuidado porque si esa movilización es muy grande, obviamente tiene la capacidad de generar una intoxicación en el hígado, o sea, lastimar el hígado, que es un efecto cuasi mecánico, o sea, la grasa sale de un lado buscando dar una mano, dar energía al resto del organismo. Lamentablemente, la movilización de grasa es demasiado grande para lo que la vaca necesita. En consecuencia, moviliza de más, esa grasa de más se mete en el hígado, lastima el hígado, provoca cetosis, un hígado graso que en definitiva es un hígado que no funciona, la vaca lo baja en producción, empieza a fallar muchísimo al punto de vista productivo, pierde capacidad inmune, y normalmente así es como se pierden por este síndrome rápidamente vacas de alta producción. El momento más grave, no tengan duda, posparto de la vaca lechera, porque ahí sí o sí la vaca lipomoviliza. Para evitar que la lipomovilización sea tóxica, no hay que permitirle que tenga un depósito muy grande. Un score corporal hasta 3 sería más o menos seguro. Si lo pasan de ahí, no es un reaseguro, sino que están comprando un problema. O sea, lo lógico es llevarla no más allá de 3, que pierda un poco, no más allá de un medio punto, y si llegan a un punto o es más y estuvimos muy cerca de correr riesgo, bueno, después usar, pasado el periodo de pico de lactancia, una recuperación lo más lenta posible, y al siguiente parto no más de score corporal 3, porque puede ser un problema muy grave. Siempre buscamos una corrección mágica, no existe. Desde el punto de vista de suplementos para aplicar a la dieta, cualquier promotor de la fabricación de azúcar, propilenglicol, algunos componentes puestos en la dieta, lo que se vende como inhibidores de la cetosis. Solo recuerden que ustedes pueden utilizar un medicamento para evitar un poco el dolor, por ejemplo. Nosotros lo lastimamos, tomamos un analgésico. Si después que tomamos el analgésico, nos vamos a ir dando la cabeza contra la pared, no habrá analgésico que lo pare. Entonces, esto es una cuestión muy relativa. Hay suplementos dietarios que permiten que haya más cantidad de azúcar en la sangre y que la lipomobilización no sea tan grande. Sin embargo, esto también tiene un límite. El único modo de evitarlo, entonces, una vez que arrancó, el único antídoto natural es azúcar. Hay que hacer llegar azúcar de algún modo. De cualquier modo, es muy difícil porque la glándula mamaria se está comiendo el azúcar y la lactancia ya arrancó. O sea que una vez que esto inició, es muy difícil pararlo. La verdad, se habla también de protectores hepáticos. Y el verdadero protector hepático es la glucosa. La glucosa, lamentablemente, sí o sí entra por dieta. Uno no llega a cubrir los requerimientos. Y la lipomobilización, o sea, la movilización de grasa para cubrir el requerimiento, es un intento de la vaca por fabricar azúcar. En el momento que nosotros le damos el azúcar por fuera, suben los niveles de insulina, una hormona que la gente conoce mucho, ¿sí? Si logramos que suba la cantidad de azúcar y sube la insulina, automáticamente la grasa deja de movilizarse. O sea que el verdadero tratamiento en realidad es meter azúcar en sangre o insulina más azúcar. Pero, digamos, quien está generando el problema, el conflictivo, la persona conflictiva, es la glándula mamaria que hay que convencerla que por un tiempo deje de gastar tanto azúcar. Lamentablemente, la vaca cree que esa glándula mamaria es para darle leche a su ternero. Nunca entendió que era para 50 humanos. Ella cree que está alimentando un ternero, entonces lo privilegia. Y todo el azúcar que lo pongamos lo va a seguir metiendo en la glándula mamaria porque la seleccionamos genéticamente. Entonces siempre va a intentar también seguir moviendo grasa. Por eso, la movilización de grasa es inevitable. Para que no llegue al extremo, que la vaca no llegue gorda y se arrancó el problema, bueno, meterle azúcar de algún modo, meterle glucosa, llamar rápido, si metimos la pata, llamar rápidamente a un buen veterinario que va a saber en detalle cómo llevarlos a la solución del problema. La cooperativa agrícola ganadera de morteros ofrece distintos productos a sus socios. El señor Juan José Garis describe algunos de los servicios. La cooperativa es una firma de muchos años y tratamos de mantener en lo posible los proveedores que siempre nos cumplen. Los tratamos de mantener. En este caso trabajamos con Tambo y Estructura, que es de Enrique Piatti. Nos dedicamos a la construcción de edificios para salas de ordeñes, salas de equipo de frío, galpones, techo para los corrales de las vacas, los búnkers de comida y los patios de comida que se están empezando a implementar también acá en la zona. Incluso tenemos unos vendidos bien grandes acá en Morteros. Y después, bueno, tenemos ya varias sombras en los corrales hechos de chapas, en los tambos también hechos de ellos y después tenemos toda la línea de lo que son los galpones y viviendas prefabricadas. Tenemos que recordar que Tambo y Estructura no hace de material de ladrillo, sino es losa prefabricada. Y después nos ocupamos de hacer todo lo que es corral, todo lo que es piso, todo. Normalmente damos llave en mano. El colono que quiere llave en mano, le damos llave en mano. El colono que nos quiere contratar por una parte de la obra, se hace de acuerdo como nos contrata el colono. Y en esta firma también podemos decir que también está un poco accesible también con el tema de plazo. Trajimos también parte de corralón. Como todos lo saben, en el corralón de la cooperativa hay distintos tipos de postes. Hay postes de cemento, hay postes de plástico y hay los postes de madera. Y en esta exposición hemos traído algo nuevo, que son las tranqueras de caños, que las tenemos acá junto a nosotros, de muy buena calidad, más liviana y mejor precio que las tranqueras de madera. Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada Todo para el hombre de campo Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica Fontanini, fabrica acoplados, cajas, semivolcador, cileros de 22 a 40 metros cúbicos. Financiación del Banco Nación, Fontanini es sinónimo de robustez. Vulcano, fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts. Vulcano, equipos para lubricación. Maderera Fernández, fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de medias sombras, construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. En New Holland, sentimos el campo de la misma manera que quienes lo trabajan. Por eso creamos productos y servicios de alto valor. New Holland, junto al productor, generando valor. Agroindustrial Bonino, básculas, bretes, tinglados. Realice su consulta al 03562-467-124. San Guillermo, provincia de Santa Fe. Remonda Castro hace 55 años que es concesionario John Deere en Rafaela. En el pasado mes de enero, abrió una sucursal en San Francisco. El día de la inauguración, dialogamos con el licenciado Agustín Castro. Resumiendo, Remonda Castro es un concesionario oficial John Deere desde 1960. Con todo lo que eso implica, quiere decir que en pocos meses cumplimos 56 años de vida. Y hoy en día está abriendo su quinto punto de venta. Lo que no es poco, lo que nos enorgullece y hace que estemos muy contentos como familia. Porque vale aclarar que es una empresa familiar. Y bueno, quinto punto de venta, en 2009 abrimos el primero. Si bien Remonda Castro empezó en Rafaela con su casa central, en 2009 se empezó a expandir. Y hoy en día el quinto punto de venta. El primero en la provincia de Córdoba. Así que bueno, contentos. Esto de abrir una nueva sucursal no se da todos los días. Así que bueno, a disfrutar de este día extraordinario. La verdad que la idea de San Francisco, obviamente, si venimos acá y venimos con un equipo de trabajo que larga ya con 7 personas, que no es poca cosa. Todo ello enfocado en la postventa. La idea y las perspectivas son las mejores. Estamos acompañados de un cambio, un viento de cambio que se avecina y que se ve en nuestros clientes. Tampoco es poca cosa. Y bueno, así que las expectativas son las mejores. Aquí se va a ofrecer toda la misma gama de productos que ofrecemos en cada uno de nuestros puntos de venta. De lo que es maquinaria agrícola, lo que es servicio y repuesto. Yo te vuelvo a hacer hincapié en servicio y repuesto, lo que nosotros llamamos postventa porque creemos que ahí no está nuestro atributo diferenciador. En un muy buen servicio postventa, con mecánicos ya, tenemos tres mecánicos especializados que conocen el rubro, que hace años que están en esto. Vamos a tener un stock de repuesto impresionante en San Francisco para que el cliente venga acá y ya se lleve lo que necesita. Así que bueno, la diferenciación va a venir por el postventa, pero obviamente lo que es maquinaria, lo que es plan de ahorro previo y todo lo demás, va a estar presente como en cada uno de nuestros sucursales. Y yo creo que la primera noticia para dar es que la línea de inversión productiva está de vuelta en el mercado, está con tasas competitivas. Así que eso es una muy buena razón. Otra cosa que ofrecemos es Yondir Financial. Yondir tiene una financiera propia que muchos ya deben conocer y el que no la conoce se puede acercar. Es muy fácil, los requisitos son mínimos para poder ingresar. Y es una financiera que queda todo dentro del círculo de Yondir. Maquinaria, concesionario, financiación dentro de Yondir. Que además tiene muy buena financiación para usados. Que digamos, los bancos sí, la inversión y la línea de inversión productiva es muy buena, pero es para nuevo. Lo que es usado hay poco dando vuelta en el mercado. Yondir tiene una línea especial para usados. Estamos predispuestos y todos suman uno para nosotros. Y esa es la política, lo que venimos mamando desde mi abuelo allá por 1960. Y todos los productores están bienvenidos. De hecho hoy vas a poder encontrar acá en este acto inaugural de todo, de todo tipo de productor. Y esa es la filosofía de la empresa y la vamos a mantener en San Francisco. La fábrica Acron va a presentar en Escoabro novedades en su línea de tolvas descargables. El ingeniero Fernando Gaviglio se refiere al tema. Bueno, realmente vamos a presentar una línea nueva de tolvas, completamente rediseñadas y nuevas, que hemos denominado Grand Max, con capacidades que van a ir de 21 toneladas hasta 29. En lo que va a ser Escoabro vamos a tener una de 25 y de 9 toneladas, con un diseño completamente distinto. Mantenemos el chasis monoblock, pero cuando vean las máquinas realmente van a ver que en lo que es la nueva línea hay una diferencia muy grande con las tolvas anteriores de Acron y además con muchas ventajas. Una gran capacidad de descarga, mucho superior a la que ya teníamos que ya era grande, con un radio de giro mucho menor también. Y bueno, siempre tratando de buscar que la máquina tenga gran agilidad para que pueda hacer todos los trayectos en menor tiempo. Como siempre, con la robustez y calidad de los productos Acron. Sí, eso realmente fue una de las cosas que pusimos en el diseño, que teníamos que mantener e incluso incrementar la robustez, pero la comenzamos completamente de cero. No es un restyling de la línea anterior, sino que es una línea completamente nueva que estamos presentando ahora en Escoabro dos modelos y con el correr dentro de este año vamos a presentar el resto de los modelos. ¿Van a estar en dinámica y estática? Sí, así es, vamos a estar con la línea de tolva, las embolsadoras, las extractoras y los mixers verticales también. Vamos a tener varias novedades, realmente va a ser muy lindo y con alguna sorpresa también en la presentación de la nueva línea. Acción Energy. Somos acción, somos energía. Alcide Sabore, ventas y servicios técnicos Aqualis. Su ganado ya eligió. Más digestibilidad, mayor producción. Nueva moledora embolsadora de granos GEA. Robustez, que se siente. Garrone, diseña, fábrica e instala. También garantiza calidad y fortaleza. Metalúrgica FNG. Creando. Pensando en el futuro. Portpla, representante en porteña y zona de equipos PLA. Portpla, confianza que rinde. En porteña, provincia de Córdoba, el concesionario PLA es la firma Portpla. Además de pulverizadoras, esta empresa comercializa desmalezadoras y extractoras de granos marca EINCEM. El ingeniero agrónomo Julio Bianciotti da información al respecto. Bueno, EINCEM es una importante industria también en la zona fabril de la zona de Amstron y que nosotros la traemos a la zona de porteña. ¿Cómo se llama? EINCEM es la marca que comercializamos. Líder en lo que es desmalezadoras, hileradoras y también lo que es la parte de manejo del cereal, del grano a campo, lo que es embolsadora y extractora. A mi espalda tenemos hoy, presentamos una desmalezadora de quiebre vertical, de cuatro hélices que a la vez sirve para hilerar ya que tenemos un importante ancho de trabajo que son cuatro metros veinte. Está compuesta por cuatro cajas y tiene obviamente una posibilidad que no da otra de las desmalezadoras que hay en la zona, es el movimiento de un lado hacia el otro. Yo creo que es una importante marca que lo vamos a estar desarrollando a través de Portpla SRL. Estamos viendo que quiere decir que el tractor no pisa la alfalfa. Exactamente, cuando yo le decía la transmisión que no quedó clara, es la posición o la ubicación en el hilerado que hace la andana, no la vamos a estar pisando con el tractor. También la podemos, no solamente tenemos esta posibilidad de desmalezadora como vemos en la espalda, sino hay otros modelos y versiones con más ancho de trabajo, de quiebre vertical, de alas verticales y también la correa plana, ya que la transmisión que tenemos acá es cardánica. También esta fábrica Einsen tiene entre sus productos una extractora de granos, ¿no? Extractoras de granos y embolsadores de granos con muy buena calidad, muy buena simpleza, que hoy justamente no queremos complicar al colono en cuanto a la extracción y eso hace, bueno, el tratamiento de la semilla. Es una marca que podemos competir por su calidad y precio producto y bueno, seguramente lo vamos a estar imponiendo y haciendo jornadas a campo, que PORPLA en eso se identifica año a año invitando a los distintos productores que participen en jornadas a campo. De visita en Morteros, entrevistamos al Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, abogado Sergio Buso. La verdad que los anuncios que se han dado en materia agropecuaria a nivel nacional, que son coincidentes con los que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo, tanto con el gobernador de la Sota como con Schiaretti, que es eliminar las retenciones, sacarle la pata al productor, por decirlo con una frase que muchas veces hemos utilizado, eso alienta y genera nuevas expectativas y nos hace a nosotros también sintonizar esas expectativas que tiene el productor. Por eso, rápidamente del Ministerio hemos ayornado las competencias vinculadas fundamentalmente a las cosas que el productor y a nosotros como gobierno nos interesa, que es el tema de la infraestructura rural, es decir, acompañar todo el desarrollo de la producción con buenos caminos, tener resuelto el tema de las cuencas hídricas y una mejor conservación de suelo. Y por el otro lado, también, junto al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ciencia, tener una especie de gabinete productivo para acompañar distintas intenciones productivas que el productor va a tener seguramente a partir de tener mejores precios. Bueno, los consorcios son un sistema que los cordobeses tenemos que tiene una historia y que ha dado resultados. Seguramente habrá que replantear algunas situaciones, de hecho, nosotros estamos tomando definiciones, la ha tomado el gobernador, por ejemplo, de hacer más automático la transferencia de recursos, porque a veces los consorcios padecen el tema de que la provincia les había adeudado varios meses como pasó el año pasado. Entonces, la decisión del gobernador Schiaretti fue hacer automático el tema de los recursos, es decir, que primero le damos los recursos de manera automática, luego los consorcios ejecutan la obra y nos rinden para que de esa manera no tengan dificultad desde el punto de vista financiero. Nosotros tenemos algunos proyectos superadores con los consorcios que tienen que ver con el tratamiento de la red secundaria. Creemos que tiene que haber buenos caminos secundarios para sacar la producción y por eso que algunas regionales ya estamos trabajando en forma conjunta para tratar de pavimentar algunas redes de ese tipo. Creo que tener buenos caminos a nivel de red secundaria, vuelvo a repetir, nos permitiría que en caso de inclemencias climáticas como puede ser una inundación o una abundante lluvia o otro tipo de fenómeno, vamos a asegurar en todos los casos poder sacar la producción, sobre todo en esta zona, por ejemplo, que cuando hay caminos malos o caminos intransitables o haya negamiento, esto genera que sobre todo el productor lechero no pueda sacar la producción con las consecuencias que esto trae. Nosotros hemos corregido una pauta del impuesto inmobiliario rural en 20%. En ese momento que era el mes de diciembre, noviembre, cuando nos juntamos, obviamente que el productor tenía una situación distinta. Claro, tenía una situación distinta porque de pronto veía que no había un panorama hacia el futuro. Nosotros inclusive le dijimos, bueno, hagamos una apuesta, vayamos a ver si mejora la producción de ustedes, nosotros aumentamos el impuesto y si empeora la producción de ustedes, vamos a bajar el impuesto. Esto es un poco como una anécdota de cómo se estaba planteando el escenario en ese momento de discusión. Creo que nosotros, las decisiones que tomó el Gobierno Nacional han cambiado sobremanera las expectativas y el valor, obviamente, de los productos agropecuarios y creo que hoy no es un problema en su gran mayoría el tema del impuesto inmobiliario rural. Por supuesto, siempre hay que generar nuevas posibilidades, nuevas alternativas. Nosotros nos gustaría ir a un sistema mucho más justo, que sea por predio la posibilidad de tener mensurado el tema del impuesto. Creo que sería mucho más equitativo, pero son temas que se tienen que ir trabajando en el tiempo a partir de las nuevas herramientas que hoy conta el Ministerio y conta la tecnología que nos da la viabilidad de poder hacer mucho más factible y más justo la presión impositiva que puede tener el productor agropecuario. Cuando Schiaretti dice que prácticamente los grandes gasoductos troncales significan lo mismo que el ferrocarril desde el punto de vista del impacto productivo y económico, yo no tengo ninguna duda. En menos de tres años los gasoductos van a estar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Córdoba. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de San Francisco y la Región. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!